¿Te has preguntado cuánta agua se utiliza para generar estos alimentos? Todos los alimentos que consumimos diariamente necesitan una gran cantidad de agua para ser producidos y transportados hasta llegar a nuestra mesa. Esto se conoce como la huella hídrica, el cual es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Por ejemplo, para hacer esta palta necesitamos 70 litros de agua, para un tomate 13 litros, para un huevo 190 litros y para un kilo de carne más de 15.000 litros de agua. Si pensamos en todos los alimentos que tenemos en nuestro refrigerador, las cifras de agua son alarmantes. Podríamos llenar una piscina olímpica completa. Se estima que el 80% del agua potable mundial es utilizada solo en la industria de la agricultura y dentro de esta industria, el riego es la actividad que requiere la mayor cantidad de agua para producir los alimentos que consumimos. En el mundo, alrededor de 4.000 millones de personas experimentan una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Por esto, es necesario que se destinen esfuerzos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, es decir, producir más con menos agua. Los investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA, utilizan la ciencia para resolver este problema. A través del método científico, observación, identificación del problema, hipótesis, experimentación, análisis de datos, divulgación, han concluido que es necesario reemplazar las antiguas técnicas de riego por nuevas y más eficientes formas de ocupar el recurso hídrico. ¡Suena genial! Ahora que ya sabes un poco más sobre el uso eficiente del agua, te invitamos a que hagas tu propio análisis, experimentes y encuentres resultados que ayuden al planeta.